Música Rosa María, baila María Rosa María, baila María Rosa María, baila María Música Rosa María, baila María Rosa María, baila María Rosa María, baila María Rosa María, baila María Baila María Baila María Baila María ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!